Primeras Jornadas de Infraestructura, Desarrollo y Futuro, organizadas por la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción. Se abordará Infraestructura Productiva, Social, Hídrica y Desaneamiento, Conyuntura y Perspectivas de la Economía, Política de Cara al 2015, Estructura Tributaria y su Impacto en el Sector. 22 y 23 de Octubre, Sheraton Córdoba Hotel.